Que la gente se de cuenta que yo agarre la cámara y nos juntamos un grupo de gente que queríamos hacer una película y que queríamos contar una historia que fuera con nuestras propias vivencias, o sea, con nuestro propio mensaje. Miguel Gómez hizo su primera película, El Cielo Rojo, con solo 4 mil dólares, una prueba de que se pueden hacer buenos proyectos con poco dinero, una historia costarricense que llega a los cines esta primera semana. Ahora, de lo que se trata es 7, 4 jóvenes que cada uno quiere tener un camino definido, hay uno que está muy inseguro, otro que ya empezó a trabajar en las apuestas y está un toque inseguro de que eso es lo que quiere hacer y que está feliz. Hay otro que se va a ir a estudiar al extranjero, pero la novia la acaba de terminar y el madre entonces ahora está como pensando si quiere quedarse aquí para arreglar las cosas con ella. Y el otro sí tiene muy claro que él quiere ayudar al país o que quiere estar dentro de la política, pero que no sabe, o sea, pero tal vez, ahí notamos en sus discursos que él no está tan centrado como él cree. Si quieres hacer una buena historia y tienes que identificar esos elementos que la van a hacer buena y que no ocupas tal vez miles de dólares en luces o miles de dólares en actores para que atraigan a la gente, ¿no? Si se hace algo honesto, entonces al final van a decir, mira, esa hora quedó bien. También uno no puede olvidarse que ante todo es una película, entonces sí va a haber gente que se va a sentar y tal vez dice, hey, qué chido esa película, o va a haber gente que dice, man, qué mierda esa película. Porque sí, hay de todo y uno está abierto a la experiencia, yo soy mi primera película, yo tengo 25 años. Entonces sí siento que tiene como esa calidad, tal vez no definirlo como una calidad, sino como una cualidad que tal vez sí está muy natural, muy realista. Entonces eso puede ser que dé ese aire de un valor más que económico. Entonces eso puede ser que dé la que Caseyfooderra, como un árbol más que parche del 2005 y elkemailra así es algo modelo casi dije antes y lo que me diene vez y quédate. ое под notarines y tal vez sí hay otro ánayos en cuenta de las nuevas ediciones de laidez y los puntos que vienes. Es buenas tardes y porque hay otros ánayos en vaultos que llevamos.